Grupo Cero Televisión Buenas noches, queridos telespectadores. Estamos como cada jueves en el programa Tu Salud Cuenta y tenemos como invitado hoy al doctor José Francisco Tinao, que es colaborador habitual del programa. El doctor José Francisco Tinao es el director médico de MI, de la Clínica de Medicina Integrativa, y hoy le hemos traído para hablar de algo que nos afecta sobre todo a las mujeres después de la menopausia, que es la osteoporosis, aunque también hay casos en varones y también hay casos antes de la menopausia. Pero fundamentalmente en este periodo somos más vulnerables. Buenas tardes, buenas noches, doctor Tinao. Muy buenas noches. ¿Qué es la osteoporosis, para empezar? La osteoporosis se le ha llamado la enfermedad silenciada o silente. ¿Por qué? Pues porque ella se produce y cuando debuta, debuta ya con un cuadro grave, que es la fractura, el aplastamiento y la lesión, y a partir de ahí, pues la limitación funcional y el dolor. La osteoporosis no es otra cosa que la pérdida de la masa ósea. El hueso es un órgano que es muy activo, que trabaja y tiene una función metabólica durante toda nuestra vida, en diferentes momentos, con diferentes fases, y que en donde hay siempre un equilibrio entre fuerzas que construyen hueso, fuerzas que destruyen hueso. En ese equilibrio hay momentos de la vida, especialmente de las mujeres, en donde el crecimiento es positivo, hay un ahorro, digamos, y por lo tanto se alcanza lo que se llama pico de masa ósea. Con ese pico de masa ósea, que se alcanza durante la juventud, la mujer va a vivir prácticamente hasta el momento que llega a la menopausia. Cuando, con la caída de los estrógenos, la influencia hormonal decae enormemente sobre este fenómeno de equilibrio, y entonces empiezan a predominar los mecanismos de eliminación de resorcio, ¿no? Y de pérdida. Pero eso es muy interesante, doctor, porque entonces podemos hacer algo para que ese pico de masa ósea antes de la llegada de la menopausia sea óptimo, ¿no? Sea mejor y perdón. Claro, ahí se habla de una prevención de la osteoporosis, pero la prevención de la osteoporosis no hay que esperar a la menopausia. Es que la prevención de la osteoporosis empieza en la edad infantil, en la edad juvenil de las niñas, principalmente de las niñas. Es el momento en donde sus médicos, donde también las madres, deben estar un poco atentas para tratar de conseguir todo eso sin volverse evidentemente loco, ¿no? Sino simplemente crear un ambiente favorable a que el pico de masa ósea sea el mayor posible. ¿Y eso cómo se consigue? Se consigue con una dieta inteligente, con una dieta antiinflamatoria, evitando el consumo frecuente de alimentos que son nefastos para el hueso, pues todo lo que tiene que ver con bebidas carbonatadas, con el consumo de leche, de leche de vaca. Esto no me he vuelto loco, es que luego lo explicaremos el por qué, porque la leche, muy en contra de lo que tradicionalmente, históricamente se ha dicho, lo que provoca realmente es una situación de acidosis, y eso no es muy bueno para el metabolismo del hueso. Luego lo explicaremos un poco más, lo que conviene hacerse entender. Y luego el ejercicio físico también es muy importante, ¿no? Todo eso evitando fumar, evitando el consumo de alcohol en exceso, logrando además que el sueño sea correcto, puesto que evidentemente todo el mundo sabe que hay un periodo de crecimiento que está vinculado a la noche y a la creación de hueso. Entonces ese momento es importante en la vida especialmente de las niñas, de las que luego serán mujeres y luego más tarde pues serán ya mujeres adultas y en menopausos. Sí, supongo que el estrés también, porque es que aumenta mucho el cortisol, el cortisol es reabsorptivo sobre el hueso, produce efectos de reabsorción. Hay que tener en cuenta que la cantidad de la influencia que hay de distintas hormonas, de distintas nutrientes, del sistema inmunitario sobre el metabolismo del hueso es enorme. De tal manera que en contra de una visión estática de la estructura ósea como algo que metabólicamente es lento y pesado, para nada, ¿no? Intervienen una cantidad de sustancias, de sistemas, todos coordinados, de los cuales se están logrando en los últimos años conocimientos muy avanzados. Antes el doctor ha dicho que la leche puede no ser tan buena como pensamos, todo el mundo cree que para tener los huesos fuertes hay que beber mucha leche, desde luego han hecho una buena campaña en este sentido la industria alimentaria, pero sin embargo hay otros muchos alimentos que tienen una mejor biodisponibilidad del calcio, ¿verdad? Sí, yo siempre recomiendo que más allá de opiniones contrapuestas uno vaya a leer y estudiar y ver qué tablas y qué alimentos son los que tienen calcio biodisponible. La leche no lo es, la leche de vaca. Quizá el único producto lácteo que podía salvarse serían determinados tipos de queso, por ejemplo, el queso de burgos. Sería el único dentro de los lácteos. Pero en un reciente publicación que he hecho, voy a contarlo esto como lo que viene de mi libro. Súper interesante, es muy recomendable. Es que ha dado casualidad que eso ha sido sobre la osteoporosis. Aquí mismo se señalan, entre otras cosas, cuáles son los alimentos que más calcio biodisponible tienen. Por ejemplo, las sardinas en aceite, las salmintas, las avellanas, las gambas. Hay una larga lista de alimentos que son muy superiores a la leche de vaca y algunos de sus derivados. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta para actuar en consecuencia. Desde ese punto de vista, hay gente que no sabe que ciertas verduras como la cebolla y como el perejil, los puerros, el ajo, la charota, tienen un calcio que es muy biodisponible y que es muy favorecedor para el hueso. Y luego, a nivel de suplementación, ¿qué podemos hacer para apoyar la formación de hueso? Ya hemos dicho que el hueso es un órgano que es complejo. De tal manera que mucha gente piensa de la misma manera que hablaba de la leche, hablaba del consumo de calcio. Hay que tener cuidado con consumir calcio indebidamente, puesto que al final lo único que vas a conseguir o puedes conseguir es que el calcio este que tú estás tomando indebidamente, donde se deposite, sea en la pared de las arterias, de tus arterias. Con lo que ayudas a crear una bonita placa de arteriosclerosis, con lo que se puede producir un accidente trombólico, cerebrovascular, pues añadido. Entonces, el calcio que se tiene que administrar tiene que ser un determinado tipo de calcio. Yo tengo que señalar que la gente lo que tiene que hacer es no autosuplementarse. Podemos decir automedicarse, pues yo digo autosuplementarse. Porque parece que al ser natural pues no tiene ningún tipo de potencial efecto secundario para nada. Mucho cuidado con estos temas. Siempre recurrir a profesionales. De tal manera que está el calcio, el calcio debe estar equilibrado con el magnesio, con el bolo, con el hierro, debe estar equilibrado con el zinc, con la vitamina D, con la K2, con la vitamina por supuesto C. y debe existir un equilibrio entre clases. Has hablado antes de hormonas, has hablado del cortisol, tiene que haber un equilibrio entre los omega-3 y los omega-6, creando dietas claramente antiinflamatorias. No son todo, como ves, distintos elementos que conforman al final el metabolismo complejo del hueso. ¿Y qué diferencias habría entre un abordaje integrativo de la osteoporosis, obviamente la dieta, la suplementación, como ha dicho, pero qué otras diferencias entre un abordaje integrativo y el abordaje convencional que se está haciendo actualmente de la osteoporosis y la osteopenia? Sí, el abordaje convencional realmente en estos momentos sigue siendo limitado, ¿no? Ofrecemos a las mujeres los bifosfonatos, ofrecemos los llamados más llamados biológicos, ¿no? Y ya ahí se queda. No hay ninguna recomendación nutricional y a veces, como mucho se dice a causte de ejercicio, ¿no? Doctor, hago pilates, ¿va bien? Ah, sí, estupendo, pilates. O sea, desafortunadamente existe una cantidad de conocimiento importante en el campo de la prevención como en otros muchos campos de la osteoporosis, de la medicina, lo tiene como una nebulosa. El ejercicio es esencial, pero el ejercicio como siempre debe estar adaptado a cada persona, ¿no? Porque la individualización es muy importante, debe estar controlado bajo un profesional, por lo menos al principio, que nos enseñe unas tablas para hacer y debe hacerse de una manera continuada y no agresiva, ¿no? Porque hay mucha gente que se pone a hacer ejercicio de una manera intensa para luego quedarse en una lesión o ya no dejarlo y dejarlo y no volver a hacer, ¿no? Son claramente errores, ¿no? Entonces, esto como todo, tenemos que mirar a largo plazo y por lo tanto mantener una práctica, ¿no? Incluso con la suplementación constante. Hay mucha gente, perdóname, que me pregunte, ¿y cuánto tiempo voy a estar suplementando? Yo les digo, pues lo mismo que usted come. ¿Come todos los días? Pues sí, pues usted se suplementa todos los días. Es así de sencillo porque puedo asegurar a los que nos están escuchando y tú lo sabes bien que cuando se produce el debut clínico de una osteoporosis ya es mal momento, ya mal rollo. Vamos a decirlo, ¿por qué? Porque entra la limitación funcional, entramos hablando de una fractura de la vértebra, estamos hablando de una fractura de cádida, estamos hablando de las fracturas de coles, de los problemas odontológicos, estamos hablando de dolor, ¿no? De llevar un corsé, de tener que tomar analgésicos, es otro mundo. Es mucho mejor evitar. Bueno, y en ese sentido lo que decía el doctor Quinao del ejercicio, tener un músculo fuerte pues nos apoya tener un hueso fuerte también, ¿no? Tener un músculo fuerte es tener un hueso fuerte. Las pesas que han sido muy denostadas como ejercicio durante mucho tiempo, hechas, como dice él, ¿no? Indicadas por un profesional y con un peso adecuado a cada edad pues pueden ayudar mucho a hacer esa musculatura y ayudar. Y otras actividades como el Qigong y algunas actividades de ciertas artes marciales orientales o ciertas prácticas orientales pues van, hay bastantes estudios que demuestran que mejora la densidad ósea o más ósea. El ejercicio es fundamental, como bien tú sabes, no solamente físicamente sino también emocional y mentalmente, ¿no? A mucha gente le ayuda desde el punto de vista de la lucha contra el estrés y mantener un tono emocional positivo. Bien, muchísimas gracias doctor por venir otra vez aquí con nosotros al programa como ya es habitual. muchas gracias por ilustrarnos sobre la osteoporosis y la importancia fundamental de la prevención. Aunque sabemos que también hay un tratamiento si lo necesitamos y estamos en esta situación. Encantado. Hasta pronto. Gracias y los esperamos a todos el próximo jueves en el programa Tu Salud Cuenta. Gracias. Esto es publicidad. Todo lo que amaba está muerto. Soy la única que vive de mí. Por eso vine a verlo. Departamento de Clínica Grupo Cero Psicoanálisis al servicio de Tu Salud. Te atendemos en Madrid y también en las consultas online. Llámanos al teléfono 917581940. Esto es publicidad.